Hemos desarrollado la estrategia Colombia Potencia Digital, ecosistemas de innovación que consta de cinco detonantes. Tercer detonante, internacionalización. En un trabajo conjunto con ProColombia vamos a apoyar a empresas para que se internacionalicen a través de misiones que vamos a llevar a cabo. Adicionalmente, generaremos una línea de trabajo para que empresas extranjeras inviertan directamente en empresas de la industria digital. Estas dos estrategias, sumadas a los talleres de internacionalización que llevaremos a cabo, serán fundamentales para consolidar nuevos mercados en el extranjero y asimismo fortalecer los ecosistemas de innovación digitales del país. Para conocer las diferentes convocatorias de internacionalización, visita nuestro micrositio. Ministerio TIC